15 minutos de las 2 de la tarde, hoy descubrí que me sigue Juan Fernández 1 en Instagram. Punto 1, habla con propiedad. Juan punto Fernández punto 1. Ay, qué kilo, cuánto. Descubrí que me sigue en Instagram. ¿Cómo no te vas a seguir, obvio? Cierra redes sociales. No, sí, ya sé. Ay, qué stalker, estoquea los nudes. Todo, todo. Le dijo que se quiere vestir como vos y que está esperando que le regales una zapatilla. Si él tiene Sevensport. Pero dice que quiere algo tuyo. Buah, sí, le voy a dar esta. 15 minutos te decía de las 2 de la tarde. Momento de informarnos un poquito. ¿Qué sé yo? Ya ustedes saben que acabo y no es un defecto, no tengo filtro, sépanlo. Sin fil. Sin fil. Te cuento que el gobierno oficializó el aumento de la tarjeta alimentar. Los montos actualizados se percibirán en el mes de mayo en un intento del Ejecutivo. Escucha esto que es interesante. De recomponer el poder de compra de los sectores vulnerables. Todo esto depende de la cartera del Ministerio de Capital Humano de la señora Sandra Potovelo. La cosa es así. ¿Cuánto van a ganar las personas a partir de mayo que tienen un solo hijo? 48.125 pesos. ¿Qué compran? Un salle de leche. Un flip-up. Cuando tienen dos hijos, 75.500. Y cuando tienen tres hijos o más, vamos a redondear 100.000. Esto es increíble. O sea, yo no sé qué hace la gente con esta guita. Nada. 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 Nada de nada. Bueno, no importa. No tiene remate. Sigamos. Da Cuorum Sorete. Yo ayer lo veía por las redes sociales y no lo podía creer. Me daba una risa bárbara. Da Cuorum Sorete. Esperá, sí. Parece que el jefe del bloque radical de diputados estaba dando una entrevista en la puerta del Congreso y fue sorprendido por un colectivero que le gritó desde la ventana. Luego de que Unión por la Patria buscaba sin éxito el Cuorum para tratar el financiamiento universitario, el jefe de bloque de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, salió a hablar con los periodistas. Un colectivero le gritó, ¡Da Cuorum para el presupuesto, Sorete! Yo te voy a decir una cosa. Ahí está, lo estás viendo. Yo te voy a decir una cosa que es muy poco correcta. Es como el me cago en vos tuyo. Sí. Está muy mal escrachar a la gente, ¿sí? Pero voy a decir algo y va a ser muy feo. Yo entiendo que está muy mal escrachar a la gente, pero si sos político y recibís un sueldo del Estado y vos sos un civil que paga tus impuestos, sus impuestos, en un punto es como un descargo. Voy a dar el ejemplo más claro. Vos llegás a tu trabajo. Hiciste el trabajo para el orto. Tu jefe que te dice, ¡Hola bonita! Dejá, seguí, no te preocupes, lo hago yo por vos o te recontra caga pedos y corres riesgo que te peguen una patada en el orto. Pregunto, ¿qué hace tu jefe? ¿Te trata bien? ¿Te dice que te perdona que lo hace él o te pega una patada en el orto o te reputea? Y depende, amigo. Depende. Si vos trabajás para el Estado, no podés hacerte el boludo. Si vos metiste la mano en la lata y salió en todos lados, bancate el escrache. Si vos estás atrasando una comisión, bancate el escrache. Me parece que en un punto está tan viciada la política argentina, de todos los ángulos, o sea, ustedes ya saben, que en un punto los ciudadanos de a pie, a mí me parece una mierda que escraches a Florencia Peña, que no recibió un mango de nada, a lo mejor hizo una serie. ¿Entendés? Que ella se ganó la guita laburando. Eso. O lo que le hicieron a Franchela. Franchela puede opinar lo que se le canta a la chota, y Florencia Peña puede opinar lo que se le canta a la chota. ¿Por qué? Porque trabajaron, porque se ganaron la guita. Vos podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo, y dar tu opinión porque estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Esta gente que cobra sueldo nuestro y que son impunes para todo, y aparte, no pueden ir presos porque tienen fueros. Es una locura. Es una locura. Bueno, listo, ya dije la parte política de hoy. Escuchate esta que es buenísima. En la capital de Mendoza, Mendoza, hay un nuevo código que no permite fumar ni en plazas, ni en jardines, ni nada. No podés fumar. ¿Qué están tratando de hacer? Que la gente se dé cuenta que el humo y el tabaco contamina el aire. Están tratando de generar que para el 20-30 dé balance positivo los gases del efecto invernadero. ¿Pero dónde fuman los fumadores? Claro, ¿dónde? Escondidos en la casa. ¿En el baño? ¿En la casa? Sí. ¡Qué horror! ¿En el baño? No, pero en el baño, viste que no te dejan fumar en el baño. ¿Conocés a alguien? Sí, yo conozco a Cristo y Vicky. ¿Qué, fuman allá en el baño? No, fuman escondidos en la calle. ¿Vos sabés qué? Es increíble cómo fumar se convirtió en una vergüenza. No lo fumo. Yo fumaba muchísimo, tos atados por día. ¿Tanto? Y en un momentado vivía en Los Ángeles y era tanto lo que te discriminaban por fumar que dejé de fumar. ¿Hace mucho? Es muy difícil. Sí, muchos años. Porque antes era muy normal fumar en todos lados, viste. Se fumaba en los aviones, se fumaba en todos lados. Sí. Mamá sufrió una banda con eso. Se dio desde inyecciones, leyó libros, hasta que tuvo que dejar porque viste en un momento el doctor te dice basta, pará. Y yo me acuerdo que la veía a mamá en casa cuando llegaba por ahí del colegio, de la facultad, donde sea, con saumerios en la mano para hacer de cuentas como que fumaba porque necesitaba el festito. Ay, claro. Ah, y sí. Cafecito y festito. Y sí. Ay, Dios, qué adicción. Bueno, la gente no puede decidir si quiere o fumar es un placer. Después ves qué te pasa. No, pero la primera vez que lo probás, no conozco una persona que le haya gustado la primera vez que prueba. Después tu cuerpo te va pidiendo por el ingreso de nicotina, pero la primera vez a nadie le gusta mucho. A mí me encanta. No, y a mí me gusta. No, y a mí me gusta mucho de alguien, pero sé que hace mierda todo. Una buena noticia. Esto le va a gustar a Lucy, que es la señora que me cuida a mí. Nuevo aumento para personal doméstico. ¿Cómo quedan los salarios? La cosa es así. Va a realizarse un aumento en dos tramos. 11% en abril. Pablito, toma nota. Cuando le pagues abril hay que poner un 11% por arriba. Y 7% en mayo. ¿Quedó claro? Hay que pagarle a la gente que trabaja en tu casa. Porque gente que necesita desesperadamente, no es te pago la semana que viene. Si no te neguita que no vaya. ¿Entendés? Y ponela en blanco. Ponela en blanco. Que pueda ir a hacerse atender como Dios manda. Se cayeron las aspas del Moline Rouge. ¿Les importa? ¿Qué? No me cambia la vida. Yo no sé ni lo que es. ¿Qué es un molino? Un molino de viento. ¿Qué tiene un molino? Es como un ventilador de pie grandote. Se le cayeron las aletas del ventilador al Moline Rouge. ¿Y qué pasó? ¿Qué es un molino? ¿El Moline Rouge tiene un molino? Bueno, deja. Mirá, ahí está. El Moline Rouge es un molino, hija de puta. En París, en Francia. Ok, hola, hola. Bueno, chicos, no todos sabemos. No todos tenemos que pedir a Francia. Pero te mata eso si te cae en la cabeza. Sí, pero aparte de ningún lado dicen, ¿qué pasó? Los bomberos lo corrieron y hoy va a haber función. Es un cabarulo. Y es que parece viejito, ¿no? Y sí, es de mil... Esperá. Tienen sus años. Es del siglo XIX. Claro. Se inauguró el 6 de mayo de 1889. Vos sabés que 1889 es mi casa. 1889. El edificio donde yo vivo es de 1889. Hay que jugar. Bien. Manténelo bien, Ronnie, porque si no te va a pasar esto como el molinete. A mí se me cayeron las aspas. Yo no puedo hacer más el ventilador. Una buena, dame. Una buena, te lo pido. Sí. ¿Qué? De 1 a 10. ¿Cuán bien te cae Sabrina Rojas? Sabrina Rojas a... ¿Sabés qué? 6. ¿Por qué? No tengo un concepto formado. Pero como que con Castro me caería bastante bien. Y después cuando se separó, como que la pica que tuvo con Flor Viña. No me gustó tanto. Para vos, Brunita. Opino lo mismo. Antes estaba en un 8, 9, porque me caía re bien. Cayó. Muy tóxica. A mí me cae de 10. Sé que es un poco tóxica. Me parece que es una mina grande que está buenísima. Es hermosa, minón. Es hermosa como pocas. Y los hijos son los singles. Sí. ¿Qué pasó? Estuvo en el programa de el chico que trabaja con Tania. Y en un momento dado... No, en la tele. Y entonces, en un momento dado, tenían que cantar una canción. Y ella dice que no se pondría de novia como se puso de novia con el Tucu López. Yo era nueva en esto de tener novio. Una cosa es presentar al papá de mis hijos. Y otra cosa es presentar un novio. Todo fue prueba y error. Pero parece que le cayó gordo el Tucu López. Muy gordo el Tucu López. Dice que el conductor del envío, el señor Dente, le dijo... No estuvo tan bueno el romance con el Tucu, que tiene muy buena fama de amante. Sí. A lo que ella le dijo, le voy a contestar con un tema de Jimena Barón. Pero Pará, antes dijo... ¿Viste que uno en la vida se cruza con tóxicos solapados? ¿Qué vos decís para este no me puede fallar? Le dedicó un tema de J. Mena que dice así... Al fin, un hombre bien, que me cuida, que me quiere, que a todos les gusta, aprendí. Todos pueden ver... Va a salir... Que entendí de buen querer, que ya sé hacerme valer, que el pasado ya es pasado, porque ahora el hijo viene... Ah, Palazzo le tiró. Escuchá. No sé en qué momento de la noche, entre el whisky y los reproches, fue que te dejaste ver. Me dijiste, no te olvides que eres mía, que si bailas es conmigo o me vas a conocer. ¡Qué fuerte! ¡Amé este tema! Sí, pero se la he catacular. J. Mena haciendo otra cosa y cantando me encanta. Sí. La amé. Pero le cantó las 40, te digo. Pobre el Tucu. La ligó. Hubo respuesta. Pará. ¿Por qué pobre el Tucu? Sí, porque me está tirando un palo, me está jodiendo. ¿Y? ¿Pero por qué? ¿Por algo será? Si fue malo... Sí, sí, pero cuente, necesito saber, que cuente qué pasó ahí, porque todos lo tenemos muy arriba el Tucu. ¿O no? ¿Quiénes son todos? Sí, la gente, nunca hizo nada mal, nunca se metió en ningún quilombo, nunca lo vimos ahí. No se le conocen quilombos. Exacto, entonces quiero que se me baje un poco la imagen, porque si no, uno idealiza, Ronnie. Y ahí lo tenés. Bueno, pero si tirás semejante palo, contá por qué, no me dejes así. Sí, pero ¿lo contó? No, no es Jimena la que le dedica el tema. No, no, pero Sabrina Roja le dedica el tema, el Tucu, ex amante de ella, que ya está, ya no están más, que es el tema de Jimena. Que cuente por qué. No es Jimena, es Jota Mena. Jota Mena, es que vos lo decís raro, yo le digo Jimena. Jimena. Jey el mamón. Claro, de ahí va. Jey Lowe, y ahí lo choleó. De ahí. Aparte le dice como que es un careta. Sí, que se le cayó la cara. ¿Querés que cuente cosas del pelado, del Tuculó, pues? Sí, lo conocés de cerca. No mezclés al Tucu y al pelado. Resulta que cuando yo laburaba en Cuatro Cabezas, él... No mezclés al Tucu y al pelado, del Tucu y al pelado. Es californication.